Tras la masacre del miércoles en el Instituto de Florida, una vez más vuelve el debate sobre venta de armas de fuego en Estados Unidos. Algunos parlamentarios calificaron lo que llamaron epidemia de violencia armada como una vergüenza. Los comerciantes defienden en sus armerías que no hay armas peligrosas, sino gente peligrosa. La pregunta es, ¿por qué este arma es más peligrosa que esta otra de aquí? Ambas son peligrosas en las manos equivocadas. Pero son estas armas militares de asalto, diseñadas para disparar ráfagas en segundos, las que están en el centro del debate. Creo que esto es espantoso. Si fuera un parlamentario republicano me daría vergüenza no abordar este problema. 30 personas mueren todos los días porque alguien les dispara con una pistola, y lo mejor que podemos hacer es decir que necesitamos más información. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, echa balones fuera y elude el debate. Este es uno de esos momentos en los que tenemos que dar un paso atrás. Tenemos que pensar menos en tomar partido y luchar políticamente entre nosotros y simplemente estar unidos. Esta Cámara y todo el país está con Parkland. La mayoría republicana ha bloqueado anteriormente, tras las ocasionales matanzas con armas de venta libre, cualquier intento de prohibición e incluso de control de los compradores.